¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una reseña de unos productos para el cabello de L'Oréal Paris llamados Total Repair Extreme. Espero que les guste y quédense viendo. Primero que nada, vamos a hablar del empaque. El empaque es técnicamente el mismo al de otras botellas de Louis y me refiero a los diseños de las botellas y las tapas. Las únicas diferencias son el contenido de la etiqueta, que es el nombre del producto, sus promesas principales y a qué tipo de cabello va dirigido, que en este caso es cabello extremadamente dañado. Las únicas diferencias también de la botella son los colores, que en este caso son color negro y las tapas son amarillas con morado. Ahora, el único empaque que sí difiere por completo es el del tarrito del tratamiento capilar. Como se podrán dar cuenta, este empaque es un poquito más alto y delgadito, mientras que los de aquí de México son un poco más chatos y gorditos, entonces tómen eso en cuenta. Ahora, esta línea yo solamente la he visto disponible en Estados Unidos y en Canadá. A mí me la regalaron. Y he visto que hay una línea muy parecida aquí en México, que se llama Reparación Total 5, igualmente de L'Oréal Paris. Y las únicas diferencias, aparte de la etiqueta, son los colores de la botella, que son beige y las tapas son rojas. Y no sé si esté disponible en Europa, yo creo que sí, pero no sabría decirles, entonces tómen eso en cuenta. Ahora, la fragancia de esta línea para el cabello. Es una fragancia un poquito extraña. ¿Por qué? Porque es una combinación entre una fragancia floral y perfume de viejita. Suena un poquito extraño, pero yo lo percibo así y es una fragancia bastante fuerte. Entonces, si ustedes son sensibles a los olores o son alérgicos a las fragancias, o simplemente no les gustan que sus productos estén muy perfumados, no les recomendaría esta línea. Entonces, tómen eso en cuenta. Ahora, lo más importante, la fórmula. Esta fórmula, en lo personal, me ha gustado mucho. Porque en sí, sus promesas, si las cumple, me deja el cabello bastante nutrido, me lo deja suavecito, me lo deja fácil de peinar y principalmente no deja que mis puntas abiertas ni la resequedad de mi cabello siga subiendo, subiendo y subiendo hasta el cuero cabelludo y que técnicamente quede mi cabello completamente maltratado. Como ya les he explicado en otras reseñas de productos reparadores, que esto es lo que realmente hace. Y me gusta que lo haga. Con respecto al shampoo, tiene un lavado suave, pero no es tan suavecito como el de, por ejemplo, el del Bif, de Rizos Definidos. Ese es mucho más suave todavía. Este tiene una limpieza ligeramente más profunda. Pero algo que me gusta de este shampoo es de que no me deja residuos grasos ni apariencia grasa después de utilizarlo ya con tiempo después. Entonces, eso me gusta mucho y la verdad lo aprecio bastante de que, aunque tiene muchos ingredientes nutritivos, no deja apariencia grasa. Eso me gusta. Ahora, el acondicionador. Lo que me gusta de este acondicionador es su textura. Su textura es bastante densa. Y me gusta que con poquito que te eches en el cabello, lo dejas unos dos minutitos, se nutre el cabello bastante bien. Eso me gusta mucho y que al final, al momento de secarlo y peinarlo, el cabello queda bastante bonito. Eso me gusta. Y con respecto al tratamiento capilar, es de que su textura es muy densa. Es mucho más densa que la del acondicionador. Lo que me gusta es de que igual, con poco que te eches en el cabello, te lo dejas unos tres a cinco minutos mientras te bañas. Y lo enjuagas con agua fría y el cabello queda brillante, queda súper suave, las puntas no se sienten resecas. E igualmente, no deja residuos grasos ni apariencia grasa. Eso a mí me encantó. Porque es el problema de los tratamientos capilares a veces. Es que una vez que lo sigues usando después de unas semanas o unos meses, llega a dejar residuos grasos o apariencia grasa. Y este a mí no me dejó ni un rastro graso y eso a mí me gustó mucho. Ahora, el único pero que le pongo a esta línea del cabello, aparte del perfume, es de que es tan densa que llegó a aplacar mis rizos un poquito. Entonces, eso a mí no me gusta. Me gusta que mis rizos estén marcados. Pero esta línea llegó a lasearme el cabello después de un tiempo. Entonces, si ustedes tienen cabello rizado, tomen eso en cuenta o usen cantidades todavía más pequeñas para que no se les aplaquen los rizos. Entonces, tomen eso en cuenta. Si me voy a comprar esta línea, la verdad sí me ha gustado mucho. Lo único que no me gustó, bueno, es lo del perfume y que deja mis rizos bastante aplastados. Pero en sí, es bastante buena la línea. Me da curiosidad, la verdad, de probar la línea que venden aquí en México, la de reparación total 5. Para ver si tiene diferencias con esta línea o es lo mismo, solamente cambia el empaque o qué tal está. Me llama mucho la atención porque compré la crema de peinar de la línea mexicana y la combiné con esta línea del cabello. Y la verdad es que se llevaron bastante bien. Con la crema de peinar se solucionó el problema de los rizos. Se llegaron a marcar mis rizos mucho mejor con la crema de peinar que sin ella. Y eso me llama la atención. Si son fórmulas similares o son fórmulas igualitas o si difieren completamente. Eso lo tendremos que averiguar. Pero fuera de eso, ya centrándonos en esta línea, la verdad es que tiene cosas muy buenas. Tiene muy pocas cosas malas y eso a mí me gusta mucho y me dan muchas ganas de volver a usarla. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Comenten abajo si les gustaría probar esta línea del cabello. Ya la probaron, les gustó o no les gustó. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí al ladito les voy a dejar la lista de reproducción de mis otras reseñas y aquí abajito el video más reciente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Los quiero muchísimo. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Bye.